¿Por qué ha sido ese partido con tanta gente? ¿Qué es lo más positivo de esta estadía en Salta para ustedes que se están jugando la chance de ir al Mundial? Bueno, eso sobre todo, tener oportunidad todos los días, todos los entrenamientos, estar en esta lista obviamente que te da posibilidades de estar en el Mundial, así que nada, tratar de aprovecharlas y tratar de seguir estando en lista. ¿Por qué crees que fueron tan diferentes un partido del otro? No, porque ellos dieron un salto de calidad respecto a un partido del otro y nosotros hoy cometimos muchos errores, ellos supieron aprovechar, lo que por ahí pasó la cuestión de que ellos hicieron un gran partido. ¿En lo personal crees que te sirvió mucho estos dos partidos para estar en el plantel de los Pumas para lo que se viene? Sí, creo que estos dos partidos y todo lo que vienen sirven, es parte del camino que estamos haciendo todos los jugadores para ganar un lugar. Ojalá que sean partidos que a mí me sirven mucho porque venía sin ritmo, así que contento.